Soy Nairu Grabo, licenciada en organización y asistencia de quirófano. Me recibí en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche en el 2018. Lo que más me gustó de la licenciatura fue poder cursar con profesores que eran instrumentadores quirúrgicos y que estaban especializados en la materia que daban. El campo laboral donde podemos desarrollar nuestra profesión, además de los centros quirúrgicos de las instituciones de salud, también son áreas complejas, por ejemplo, hemodinamia, gastroenterología y los centros de obstetricia y maternidad. La Universidad busca formar profesionales que puedan desarrollar aptitudes y capacidades para gestionar y administrar las áreas quirúrgicas, también el manejo de sus pares y seguir desarrollando una capacitación constante. De la carrera destaco el plantel docente, las prácticas y las instituciones de salud donde se realizan y también la realización del plan de estudio. Les doy la bienvenida a la Universidad y espero que disfruten y aprendan de esta carrera tanto como irludillón. SIN. 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 SIN.